Estoy quitando el agua con el sifón después de haberla aspirado y aquí estoy pasando, ven como pasa el agua, disculpen como se mueve, pero se está cargando el segundo bidón, como pueden ver ahí, segundo bidón con el agua de acuario, que este mismo agua de acuario después los vamos a poner cuando estemos en el otro lugar, en la otra casa, en el otro domicilio, vamos a llenar la pecera con la mayor cantidad de agua. extraída del acuario, porque es lo que menos daño les va a hacer a los peces al perder la colonia bacteriana poniendo agua nueva, ya pueden ver como el nivel está bajando, como el filtro igual sigue trabajando, no hay que desconectarlo, bueno hubo un pequeño accidente que rebalsó, pero bueno, esto siempre pasa en los videos, ahora en un minutito seguimos.